No creo que debas llevarlas todas. Volverás dentro de algunos días. No es necesario tanto esfuerzo. Te digo que mi matrimonio se acabó. Berg me dejó. ¿Y todavía te burlas de mí? Está bien, no te enojes. Ya han terminado antes. Volvieron después de algunos días. Estoy segura de que se reconciliarán. Por eso bromeo. Esta vez sí que está terminado. Berg nunca me va a perdonar. Oh, lo hará. Podrías hacer que haga cualquier cosa por ti. Él te ama. Es imposible. Se ha terminado. Berg me dejó. ¡Que Dios me maldiga! ¿Cómo pude ser tan estúpida? Lo arruiné todo. Todo. Quiero que te ríes así siempre. Que dejes que tus ojos pillen. Todo se ilumina cuando te ríes. Se suponía que solo íbamos a hablar. Eso es lo que hacemos. Pero estás cambiando el tema. Te dije que no quería hablar de esto. Por favor, respétame. No puedo evitarlo cuando la mujer que amo está sentada frente a mí. Estás aquí. A unos centímetros de mí. Pero ni siquiera puedo tocarte. Bajar nunca me vas a perdonar, ¿verdad? Perdóname. Perdóname. Toma una decisión. Gokhan. ¿Quieres que tome una decisión mientras Mehmet está luchando por su vida? No tengo el tiempo ni la menor intención de pensar en nada más que no sea Mehmet. Por favor, cambie de tema. La vida es muy corta, Bajar. ¿No lo ves? Podríamos morir en cualquier momento. Mehmet está vivo. Está peleando por su vida. ¿Por qué? Por Goons. Por su matrimonio. Por su hija. Dame una razón para que me aferre a la vida, Bajar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!